Tercer día de la novena al Espíritu Santo y nos unimos con sencillez con humildad a orar juntos pero no siempre sabemos orar como nos conviene por eso el mismo Espíritu viene en nuestra ayuda y en nuestro auxilio y nos enseña a orar nos enseña a dirigirnos al Padre de amor en ese lenguaje de ternura en ese lenguaje de amor que el Espíritu Santo ilumine nuestras palabras y que sea él quien dirija nuestra vida espiritual en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén del libro de los hechos de los apóstoles los primeros cristianos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles a la comunión a la fracción del pan y a la oración palabra de Dios una de las características después de la fiesta de Pentecostés es que la comunidad se reúne y se reúne lo acabamos de escuchar para la fracción del pan para la enseñanza pero llama la atención la última palabra que apareció en el texto bíblico para la oración Pentecostés y la obra del Espíritu siempre nos lleva al encuentro con Dios al encuentro personal y también al encuentro comunitario por eso el Espíritu Santo da a la iglesia el don de piedad porque es así como con este don maravilloso nos acercamos a Dios con sencillez con humildad pero sobre todo con amor la obra del Espíritu hace que nuestro corazón quiera más de Dios necesite más de él desea permite que nuestro corazón desee mucho más escuchar al Señor Pentecostés la obra del Espíritu es una obra que nos hace crecer en la vida espiritual que nos hace crecer específicamente en la oración pidámosle al Señor en este día que nos regale ese don maravilloso de orar más con perseverancia sin desfallecer con sinceridad y con amor pero oremos también de modo especial por las familias por las comunidades de fe para que vivan en unidad reconciliación y superen tanta división y maltrato amado Dios que el amor infinito que sólo tú infundes en nosotros pueda sentirse en la paz la alegría y la calidez del hogar oremos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gozos envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre donen tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra oremos Dios nuestro que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia en todo pueblo y nación derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica continúa realizándolas ahora en los corazones de tus fieles por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén tarea para hoy antes de acostarte haz una oración y si lo haces todos los días entonces regálate un minuto más para orar por toda la iglesia y por las necesidades del Papa por las necesidades de los obispos de los sacerdotes por las necesidades de todos aquellos que vamos juntos en esta bella barca que llamamos iglesia el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén